Lakshmi nació en Chennai, India se crío con sus abuelos ya que sus padres se divorciaron cuando tenía un año de edad. En 1984 sufrió un accidente de tráfico en Malibú, California, con el resultado de una herida en el brazo derecho que requirió una operación urgente que le dejó una cicatriz. Sus estudios ella se graduó en el Instituto de Industria y en 1992 en la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts donde obtuvo un certificado con honores en Bellas Artes Su carrera como modelo comenzó a los 18 años durante un viaje de fin de curso a España cuando un agente de modelos se fijó en ella mientras estaba en un café de Madrid a lo largo de su trayectoria, ha sido la imagen de varios diseñadores afamados como Emanuel Húngaro, Ralph Lauren y Alberta Ferretti además de aparecer en campañas publicitarias para Roberto Caballi y Versus en 1999, su libro Easy Exotic, Recopilación de Recetas Internacionales, fue galardonado como el mejor libro del año con un gourmand world cookbook en Versalles. También fue la presentadora del programa Padmas Passport de la cadena Food Network donde empezó a cocinar platos vegetarianos, aparte de llevar la gastronomía británica por el sur de la India y España a través de un programa especial emitido en Estados Unidos por Food Network y en el mercado internacional por Discovery Channel. Laxmi es la embajadora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles para la Inmigración y los Derechos de las Mujeres. Gracias por ver el video. Gracias.